Dueños de carnicería y de mercados capitalinos están preocupados ya que por el incremento de más de 20 lempiras en la libra de carne, esto no que va del año. No hay ventas y algunos hasta han cerrado sus negocios. No hay clientes, la gente no gusta para comprar carne ahora. Ahora nosotros tenemos carne, estamos aquí sentados, ya tiene usted como 10 minutos de estar aquí, no ha visto un cliente que ha venido a comprar carne ni en la mía ni en las otras. ¿Y cuánto incrementó? Ahora vale 70 la libre carne, cuando costaba 48, 50 pesos se vendía más la carne, pero ahora ha aumentado mucho. Y es que el mal de unos es el bien de otros, debido al alto costo de la carne de res se ha disparado el consumo de producto avícola. Le decía que hay una oferta donde tiene una proteína que le está satisfaciendo su requerimiento nutricional a un valor económico accesible a la población. Y esto rápido lo entiende el consumidor y por ende está migrando a mayor demanda de consumo de proteína avícola. Los ciudadanos aseguran que con los bajos salarios y el alto costo de la canasta básica, comer carne de res es un lujo. Desde Notifides le invitamos a fomentar una cultura por la paz en cámaras Ludin Drone, les informó Isabel Torres.